que tal amigos de rey ferrer como están hoy es un most wanted nuevo y antes de comenzar les doy un tip que el gamesiel también está subiendo así que es la quinta carta del most wanted y para ya comenzar antes de todo quiero mandarle un saludo a mi amigo Mijail Urihuela pues está de cumpleaños le deseo un fantástico feliz cumpleaños y comenzamos con el most wanted la primera carta es una carta que se está usando un montón there can be only one que es una de las cartas que ha comenzado subir se ha vuelto un sidec stable increíble o sea contra el thunder dragon contra también el sky lo deja solo bajar uno de los links y muchos están que los llevan también contra en este caso decks como que bajen mucho de tipo como también puede ser la rana como también el alter is por ahí está aquí que se vuelve muy cotizada yo en el caso de los thunder es el que más se va a usar como funciona solamente puedes encontrar un monstruo de cada tipo nadie puede controlar los monstruos y que tiene otro de otros dos monstruos del mismo tipo se manda el cementerio es bastante para el de casquito y es uno de los que ha comenzado a subir junto con el gozenmatch y junto rival y se vuelven los bueno como podríamos decirlo floodgates que están de moda el del carón y we one me más que todo es contra el thunder hay que decirlo así igual está bastante molestoso lo que sí está que se tome en cuenta y les voy a dar como un tipo una sexta carta ya tenemos vale aparte de garmes y él es el rival y que está tomando mucha fuerza en torno a lo que se está jugando el engine danger así que en cuanto a precios del rey carol y vi en el del cambio el igual es exacto de súper menor costó 4 horas 99 mayor 23 promedio 5.75 cambio 58.84 por ciento regular su subida regular más de la mitad esto ha sido porque la tendencia a jugar gurú control que está tomando un poco de deja y para algunos que otros está que topea por ahí pero creo que me cuesta mucho sobrepasarse a los dangers que son más que todo los monstruos que están muy pero muy pero muy así de moda hay que decirlo son los que están controlando todo totalmente y en el caso de la compartida con el carloncho story con carloncho tiene 1 a 12 soles no está nada mal es de exo de verdad a mí me parece bueno que lo tengas en tu pool ya he dicho que es un pool o sea que tengas cartas ahí siempre para jugar torneos para cualquier cosa yo creo que es bueno tenerlo porque te va a ayudar uno para salir o si juegas un de conflicto y ahí te puede servir bastante dependiendo de tu decorita muy usado tendencia en el sub terror así que écharle mucho ojo en este caso si bien ha comenzado un odio repentino de las personas contra los danger ahora ya no es quitarle todo y métele flúfal no ahora es quítale todo no como es ahora es quítale lo que no te sirve y métele ton del tangier algo así bueno a cambio un poco muy parecido quítale todo mente le flúfal el danger thunderbird ha tomado ahorita un poco de hype ha tomado un poco notoriedad ha tomado un poco de vista a los jugadores están que lo le echan el ojo por el tema más que todo es por su nivel y por también voy a decirlo porque tiene otro nombre sea como que otro nombre otro nombre de danger que puedes utilizar y convocar y robar en ese caso si no le den el daño es donde es igual que todos los danger si es que cae robas y si no cae puedes destruir una carta setea esto también es bueno porque cuando va segundo y te dejan un back seteado esta carta puede molestarle a cualquier oponente quitándole el back no a esos de casquitos que acá muchos que en perú muchos en varios lados de latinoamérica juegan casco full casco y esto saca gran ventaja en el caso de subir y bajar se los digo es porque también jeff chon le estuvo jugando en el zombie otra cosa que te permite a bajar con el tangier virtual con el ton de río que puedes bajar unos zombies ten que está muy usado se los digo en tanto el thunder no y también está usado en zombie y también puedes bajar el número 38 que se está volviendo una opción más para poder jugar en el caso es sol fusion si correr no es de precios menor costo 6 dólares de precio más alto 52.21 promedio 14.24 con un cambio de 212.97 por ciento ahí expliqué la semana pasada para ver los precios tienes que tomar el menor costo y el average entre ellos está así que pongámosle que está entre un 10 dólares no 8 dólares entre esos precios puedes venderle el menor costo más barato que la pregunta también es 7 dólares no y en el caso de carloncho ha tenido a 18 soles no tienen estos momentos yo les recomiendo que vayan buscando porque los danger fuera de todo de que sean muchos los critican sean malos o que aunque sean muy caros lo bueno los triunvirato del año que son los más caros pero los demás también se pueden jugar no si no siempre le van a tiñar así que puedes jugar con en torno a ellos y puede sacar una gran ventaja no siempre los más caros son los mejores y la creatividad de uno en el caso si hablamos del año tenemos que hablar de una de las cartas que es que es un daño colateral de los años y que tal vez se ha tocado en la siguiente van list y ya le he puesto hace muchos días se arrugía se arrugía soraya como le hicimos acá ha vuelto a subir 1 por el danger 2 por el guardraón el guardraón tiene que usarla me parecería un poco injusto que lo limiten porque es una de las pocas cartas que te da la accesibilidad de robar de convocar después de firework es un poco más justo si bien tampoco no tiene esa de once por turn que hubiera sido genial para lo de robar más que todo para su efecto 4 pero igual me parece que no es muy fácil bajarlo te pide dos monstruos de diferentes nombres y para que puedan hacer sus efectos tienen que ser cuatro monstruos no con nombres diferentes o sea no baja sino más o sea no baja o sea no bajar con cualquiera con todos con esto así que se vuelve una carta no muy sofisticada o sea no muy abusable más que todo pero que se puede abusar por el torno de al de que juegues no en el caso de los años le sacan provecho porque tienen nombres diferentes y también en el caso de los guardraón porque hace un spam muy fuerte para poder convocarlo robando y además es dragón y te da la oportunidad de jugarlo me parecería injusto si la banean porque de verdad y que si las usan en el caso de rarezas miren el ciclo rare la de megating menor costo 26 mayor 35 promedio 30 dólares cambio 64.93 en el caso de string force igualito 34 menor 83 y precio promedio 39.81 o sea con un cambio de 45.56 ya está rondando los 30 dólares en pero estos 100 soles no sé cuánto es en méxico si cuántos eran pesos pero es bastante creo ya ya es 30 dólares por una carta que tiene un buen tiempo es casi al precio como cuando salió y en el caso de carlo rancho store no tiene 69 creo que ha pedido le puedes hacer los pedidos para que te traiga pero el precio como le digo ya sobrepasa los 30 dólares si eres uno de los fans y quiere jugarlo ya los de consarubia creo que si valdría la pena que traer te lo puedes hablar con loncho porque ya abrir su loncho pedido de nuevo así que estate atento nada más y haz tu loncho pedido porque te puede traer cosas yo he pedido votos votos favoritos así que tan baratos y en el caso de la última carta es muy sorpresiva la subida de esta carta ya le hemos tenido hace mucho tiempo en el modo antes hablamos del ser more de winged dragon of rat es fermo la pelota los huevos lo que sea como le dicen no el huevo de ra está muy solicitado porque una tendencia ahorita a ir segundo o dejar cuatro negadores caso guardado o en el caso de los thunder drown están viajando casi son viste en hot red un color un coloso y en el caso de sarugia sea cuatro monstruos y de los cuales con él te puedes zafar de tres que te molesten mucho se está dejando mucho campo en primer turno a los que van primero dejan tres a cuatro monstruos y con tu la esfera de rap puedes barrer todo este campo muy parecido al formato de el magician que te dejaba cuatro tres negadores y había su campo del sexo como le seamos con santino cuando dejadas como cinco negadores y en el caso con sex all era un cáncer que pudo así ganar réctor pérez un guay si es lo hay que decirlo pues era un cáncer en ese tiempo ser ese combo y por eso creo que de nuevo está la alza de esta carta porque está que se juega así o sea deja cuatro negadores cuatro monstruos muy bien plantados y quitarle de esos cuatro monstruos a veces no le da un cambio que significa un cambio con una vuelta al juego porque te gastas casi todo cada cuadrado sucede eso y en el caso de él el thunder no tal vez tenga un pack una vuelta y en el caso de súper raro y lo que es la carta súper menor costó 599 mayor 25 precio promedio 13 dólares punto 13 cambio 142 puntos 70 super hay que notar que cambie más es más pedida porque el del duelist pack salió muy poco no es ultra menor 12 más alto 34.93 y promedio 15 puntos 32 hay dos dólares de diferencia pero no hay muchas cartas del ispa con un cambio de punto 88 y en el caso de europa no llegó me acuerdo del ispac sólo llegó esta versión y en carlón hay una a 18 soles vamos llama carlos hoy puedes ir a la tienda carloncho store o sino carloncho store.com nada más lo buscas y ahí entras y ya tienes el número puedes acceder ahí a contactarlo para que te separe 18 soles muy bien pagado si estás en perú y recuerda que esto va a traer re stock porque carloncho estuvo trayendo europeo bastante mejor de compré y compré dos y recién he conseguido mi tercera carta así que con esto acabamos el volván del modo antes no se olviden de suscribirse activar la campanilla nos vemos hasta mañana y un saludo de nuevo para mi jaylor igual a que le esté pasando muy bien y esta semana voy a anunciar un sorteo de un funk o pop que voy a estar sorteando sigue hasta acá estate atento y comenta acá en los comentarios